Gineva es estudiante de bachillerato en francés y Daniel de Ingeniería Industrial. Ambos cursan estudios de mandarín en el Instituto Confucio. Este 2019 tuvieron la oportunidad de ampliar sus conocimientos en el idioma en China. Se puede resumir en esa palabra, en experiencia. Tal vez lo más importante que llegué a aprender allá fue que crecí como persona. Sí, bueno, la comida es una cosa súper diferente, el intercambio cultural con las distintas personas que llegamos a conocer allá. Antes de irme ya había cursado hasta el nivel básico, que son cuatro niveles, y según yo estaba relativamente bien. Lo que pasa es que al llegar allá uno se da cuenta que es mucho más difícil. Entonces allá la gente no habla inglés y no habla español, por supuesto, entonces hay que tirarse el agua. Hay que llegar a tratar de, con lo que hay un aprendido, pues a comunicarse y jugárselo. La beca con la que viajaron estos dos jóvenes fue otorgada por el gobierno municipal de Shanghái. Ellos estuvieron compartiendo durante seis semanas con otros jóvenes del mundo. Las becas son más que todo para estudios de idioma en China, con esas fue con las que comenzamos hace ya varios años. Y básicamente los estudiantes se pueden ir por un año, se pueden ir por seis meses o se pueden ir por cuatro semanas. Solo que las becas de cuatro semanas se llaman campamentos. Pueden ser campamentos de verano, pueden ser campamentos de invierno, campamentos de octubre, dependiendo de la época en que van a China. Si a usted le gustaría acceder a alguna beca de verano o de maestría, visite la página web del Instituto Confucio. O bien solicite información al teléfono 25 11 68 70.